En cambio, pertenecientes al elenco han fallecido y quizás no sabías. En este video te haré un pequeño recuento de qué fue de la vida de ciertos actores y cuáles otros fallecieron. El melodrama infantil mexicano, que fue producido y emitido en Televisa en 1989, fue una de las pocas series que se apoderó del corazón de los pequeños a principios de los 90. La historia de la telenovela contaba las vivencias de un grupo de niños de segundo básico de la Escuela Mundial, quienes, junto a su profesora, la maestra Jimena, mostraban valores como el amor, la confianza y la amistad. Sin embargo, uno de los temas que más resaltaban en la telenovela eran las diferencias de clases sociales en México. Un ejemplo de esto fue la romántica relación entre Cirilo, un niño pobre, interpretado por Pedro Javier Vivero, y una niña rica malcriada, María Joaquina Villaseñor. Si bien ya han pasado casi tres décadas de carrer... 6 de julio de 1996. Ada Carrasco Ada Carrasco fue una actriz mexicana perteneciente a la llamada época de oro del cine mexicano. En Carrusel interpretó a la queridísima tía Matilde. Ella falleció el 5 de abril de 1994 en la Ciudad de México. También es conocida por interpretar a la abuelita de Marimar en la telenovela Marimar. Tony Carvajal Actúa en producciones de cine, teatro y televisión en México. Después de su papel en Sueño de Amor, Carvajal fue diagnosticado con el mal del Alzheimer y también de efisema pulmonar. Falleció el 4 de octubre de 1995 en la Ciudad de México. Ignacio Retes Ignacio fue el señor Ortiz en Carrusel. Tras la telenovela se hizo dramaturgo, además de actor de teatro y cine. Fue director y también escritor, y dos veces ganador del premio Ariel. El actor murió el 23 de abril del año 2004 a la edad de 85 años. Keta Carrasco Ella fue una primera actriz mexicana de cine y televisión. Hermana menor de la gran actriz Ada Carrasco fue la tía Rosa en la telenovela Carusel. Falleció el 8 de agosto de 1996 a los 83 años de edad. Ahora bien, si te da curiosidad saber qué fue de los personajes, protagónicos, niños que aún viven, comenzamos con Ludwika Paleta, María Joaquina Villaseñor en la telenovela. Actualmente Ludwika sigue dentro del medio artístico y ha participado en varias telenovelas, películas y obras de teatro. Estuvo casada con el también actor Plutarco Asa, del que luego se divorció y hace poco contrajo matrimonio con el hijo del expresidente de México. La última película en la que participó, no sé si cortarme las venas o dejármelas en el 2013. Pedro Javier Rivero Cirilo Tras este recordado personaje, el pobre niño que sufría por el amor de María Joaquina dejó la actuación y se concentró en sus estudios. Hoy en día es un comunicador social. Mauricio Armando El interpretó a Pablo Guerra Mauricio trabaja como DJ en una radio de Estados Unidos bajo el nombre de Mau Mau. Además ha tenido una participación destacada en el cine, en películas como La Primera Noche y La Segunda Noche. Georgina García era Marcelina Guerra. Al igual que Pedro Rivero, Georgina se alejó del mundo artístico. Ahora es una ama de casa, muy feliz y se dedicó a la religión de testigos de Jehová. Jorge Granillo Él era Jaime Palillo Su frase, me hierve la cabeza, es lo más recordado de la telecelenovela. Sin embargo, y pese a su gran popularidad, Jorge se retiró de la pantalla chica. Hoy es un gran abogado y muy respetado en México. Tiene una familia conformada por su esposa y cuatro hijos. Yoshiki Takiguchi Él era Kokimoto Mishima No hay mayor información sobre la vida de Takiguchi. Se sabe que se alejó completamente de la actuación y se dedicó a su vida personal. Dicen que este chico está viviendo en Asia. Hilda Chávez Laura Quiñones Al igual que Jorge Granillo, ella se alejó de los medios y decidió convertirse en una abogada. Cristel Clitbo Ella era Valeria Ferrer Clitbo estudió joyería en plata y sigue actuando en películas y telenovelas mexicanas. Actualmente vive en Madrid, hasta alejada de la televisión. Flor Eduarda Gurrola Ella era Carmen Carrillo Ella sigue dedicándose a la actuación y ha salido en varias cintas entre las que destacan Daño Colateral, Sexo Amor de otras Prevenciones y El Evangélico de las Maravillas. Abraham Pons era Daniel Zapata Pons fue uno de los pocos que siguió en el medio, ya que hoy en día es director y guionista de cine. Gabriel Castañón El querido Mario Ayala Luego de Carrusel, no siguió en la televisión. Sin embargo, se fue por el camino de la música y actualmente es técnico de sonido de reconocidos artistas musicales. Ha trabajado con grandes intérpretes como Anita, Gracie, Karol G y Eminem. Gabriela Rivero Ella era Jimena Fernández La actriz, luego de Carrusel, continuó actuando y también por un tiempo se dedicó a la música. Sus últimas apariciones fueron en el reality show Mi Sueño es Bailar y también fue parte del elenco de la teleserie Lo que la vida me robó. Con lo que la vida me robó, la actriz ganó gran popularidad y luego de esto trabajó en distintos unitarios de televisión. Luego en el año 2002, Televisa realizó una nueva versión titulada Vivan los Niños. Producida por Nicandro Díaz y protagonizada por Andrea Legarreta, Eduardo Capetillo y Joaquín Cordero. Brasil también realizó su propia adaptación titulada Carousel, emitida por ACVT en 2012 y protagonizada por Rosanne Mugiot y Fernando Benigni. Quiero que me dejes en los comentarios qué opinas de esta gran historia de valores, de amor y que demuestran que para nada sirven las etiquetas y el racismo. Quiero también que le des like al video si te gustó y te suscribas al canal para que estés al pendiente de muchísimos más videos como este. Quiero que me comentes cuál es el personaje tuyo favorito de esta telenovela y cuál es el que más extrañas. ¿Qué te parece lo que fue de la vida de los actores y tristemente los que han fallecido? Se despide la brujita y te deseo un feliz día.